Ah cabrón, no los vi entrar, perdón Ay no, que chiste de televisión abierta es ese, no lo sé Bienvenidos a un nuevo video y antes de que se pregunten por qué tengo la misma playera Pues es que estoy grabando esto el mismo día, solo acabé el del Richie y ahora estoy grabando esto Soy un flojo si ya sé Voy a formatear mi computador y voy a tener que editar dos videos y subirlos todo el mismo día Cómo no, que soy super pro, vean mi músculo Ay, desapareció, creo que me lo robaron Bueno ya, al punto señores, les quería enseñar algo el día de hoy Algo que me llegó, no es cierto Ahorita les voy a contar bien la historia, pero quiero que lo vean Epa, esto de aquí es una caja de un control de Xbox 360 Eh, se supone, porque no tiene los botones de atrás, así que no se debe de usar Oh, un control de Xbox, pero de Sony Ahí dice el on de on, de Sony ¿Qué es esto? Ya no lo quiero, lo tiraré a la basura Bueno, si quieren descubrir qué hay dentro de esa caja, les voy a contar antes una historia Para los que no sabían, hace una semana más o menos, hace una semana y media No sé cuándo vaya a subir exactamente este video Pero el lunes 19 de junio Cumplí años, un día después del día del padre Lo que a veces me pone a pensar Yo, como saben, el día del padre va cambiando cada año Y yo de hecho nací el día del padre Fui el mejor regalo para mi papá Porque bueno, no era papá hasta que nací Así que lo autoconvertí en papá Y eso es regalo Es una historia muy complicada más que crepúsculo Pero bueno, lo que yo estaba pensando es que cuando yo sea papá Va a caer a veces cada cuatro años en mi cumpleaños ¿Cuál es el problema aquí? Me van a dar solo un regalo O inclusive, aunque sea el domingo el día del padre Y el lunes mi cumpleaños Aún así solo me van a dar un regalo Y eso no es justo Yo no lo veo justo Peor que nacer el 24 de diciembre Bueno, no, ahí sí está más feo Porque celebran tu cumpleaños Pero para otra persona Bueno, ya al punto Bienvenidos a un nuevo video Y les voy a contar ahora sí la historia de esa caja Y qué hay ahí adentro Como ya les dije Cumplí años el 19 de junio 23 años Aunque no lo parezca Y que bueno Yo para los que no saben El sábado No, qué día fue Sí, el sábado Ese sábado que era 17 de junio Se estrenó Resident Evil Vendetta En los cines de México En algunos otros países también Pero solo iba a estar el sábado y el domingo Pero el domingo era el día del padre Así que el día perfecto para ver Resident Evil Vendetta Era el sábado Para los que no saben Yo soy uno de los fans más grandes de Resident Evil Y no lo exagero Me considero muy buen fan Sé muchas cosas Y tengo muchas cosas Y me gusta y me encanta la saga Entonces yo obligadamente tenía que ver Lo que yo consideraba una película hermosa Y que de hecho lo fue Y que de hecho lo fue Pero esto no es el punto del video Para esto yo había notado algo raro Con mi esposa Yo había notado algo raro Así como que No me querían decir Qué pedo Y a huevo Como que me querían El punto Me querían hacer una fiesta sorpresa Y yo no lo sabía Ese mismo día Agarraron de cuartada perfecta Que yo me fuera a ver Resident Evil Vendetta Pero mi esposa me estaba jodiendo Que me fuera más tarde Pero yo me quería ir temprano Para no llegar aquí tan tarde Aunque no le iba a dar tiempo Ella para arreglar Pero eso yo no lo sabía Y como ella no quería ir Yo no sabía qué hacer Pero bueno El chiste es de que yo fui Fui con mi primo Titi Para los que no se conocen Hacíamos retos juntos antes En videos bien viejos Que ahí están en el canal Por si los quieren ver Que si dejan su pulgar arriba Y su comentario Pues pueden regresar Si quieren a Titi de regreso Pero pues yo fui con él Y con otro amigo Vimos Resident Evil Vendetta Me encantó El final tiene la acción Más asquerosa Y exagerada del mundo Pero está muy bien Que yo saliendo Todavía me estaban distrayendo Para no llegar a mi casa Yo ya quería llegar a mi casa Porque estaba sudado Porque éramos cuatro En una cabina de camioneta Donde solo caben tres Además de que yo Estaba sintiendo el bulto De las nalgas Del hermano De mi amigo No era muy bien Que digamos ¿Verdad? Además de que eso Se podría considerar Pedófilo Bueno no Bueno aquí al punto Es de que cuando yo llegué A mi casa Incluso estaba el caballo Y Heilomsi Vinieron aparte de ellos Mis amigos De míos De mi escuela De los que vivían aquí Con los que jugaba Así escondidas Y luego tocarnos Nuestras partes Esas cosas Estaba Titi Obviamente Mi primo Sergio Su hermano Muchos Richie Estaba aquí también Mis amigos Como ya les dije El caballo y Heilomsi Fueron los youtubers Que vinieron Porque los invitaron Yo no sabía Ojo les repito De hecho ese día Yo le había dicho Al caballo Porque el tuiteó Que iba a viajar Y le dije ¿Vas a viajar? ¿Pero a dónde? Y me hice con mi mamá Y ya no me quiso contestar nada Lo cual no me interesaba Pero ya resultó Que estaba aquí Me regalaron muchas cosas Como ya vieron En el video pasado Me regalaron un Artuditu Arturito para los cuates O Artuditu Para los gringos Aquí está ¿Verdad que sí? Ah Dice que soy gay Pero bueno Es que no le caigo muy bien Entre otras cosas También me dieron A mi seed favorito Dark mole En una escala Creo que es de 12 pulgadas Sí que son 12 pulgadas Una figura de adorno Muy hermosa Pero aquí nos hable Un poquito chueco Pero no sé Mi seed favorito Dark mole Te amo Incluso este Este leaker Bueno este leaker Más o menos Era el que venía Arriba del pastel Y el pastel Era el logo de Umbrella Lo cual fue un detallazo Me encantó ese pastel Aunque ya fue devorado Pero esto estaba hasta arriba Y se veía uff No hay palabra para describirlo Solo puedo decir Que se veía uff Y bueno Mi familia me regaló Algo Algo que viene en esta caja Para que vean Que si tenía sentido Esta historia Hay algo aquí En esta caja No la he abierto Y es hora de hacerlo Con ustedes Vamos a ver Mi sorpresa De que coño Viene en esta caja Será el Xbox One X O será el Xbox One Slim O será un control de Xbox Juegos de Xbox No lo sé Unboxing gamer en vivo Espérense Espérenme Porque esto se pone interesante Hay mucho papelillo Mucho de estas Que muchos usamos Para luego Ponernoslo en la cabeza Pero como ya tengo Mucho cabello Yo no es como Que me lo vaya a poner A ver Vamos a ver Que tiene Venga 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 Aquí está Vamos a sacarlo Soy bien chistoso Yo no sé Por qué no tengo amigos Y esa pinche fiesta Yo me la armé Eran actores Y yo hice ese pastel Con mierda Nadie me quiere Ni este mini Spidey Ya mejor me autoanoto En esto Ya para morirme Porque nadie me quiere Adiós Y nos vemos En un nuevo video Donde si me quieran Bye Ah no es cierto Ahí adentro Venía una playera Y el Arturito Y luego me dieron El Dark Maul Y bueno Ya Nadie más me dio nada Díganle a caballo Caballo me compró Un juego de Switch Pero no se compró O sea Le gastaron el dinero En la tienda de Switch Pero el juego No está en el Switch Díganle a Nintendo Que es una mierda No le voy a volver A comprar nada En línea Y el Heilom City No se puede esperar Nada de él Solo vino aquí Para hacer su vlog Más interesante No es cierto Los amo chicas Nos vemos en un nuevo video Ya me voy Porque Ay que buen troll Pero ya me voy Antes de que esto Llega a 10 minutos Y luego me digan Lo alargaste a Drede No yo no te estoy Alargando nada Y ni a tu padre Espero que no Espero que no Así que nos vemos Y adiós ¡Suscríbete al canal!